Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y ahora sí estoy de vuelta haciendo una nueva transmisión en vivo a través de Facebook Live y YouTube también para compartir como siempre el Club de la Mente todos los días. ¿Qué es el Club de la Mente? El Club de la Mente es saber utilizar conocimientos. Todos los días leo un libro, todos los días comparto contigo nueva información para poder alcanzar resultados extraordinarios en tu vida. Si quieres mejores resultados en dinero, salud, amor y relaciones interpersonales, incluso en tu felicidad y propósito de vida. Para eso estamos, para utilizar el conocimiento y la información para entonces tomar mejores decisiones. Veo que ya se están conectando tanto en Facebook como en YouTube. Qué gusto estar con ustedes. Voy a hablar durante unos minutos, como siempre son cortas nuestras transmisiones, es por eso que es muy importante estar pendientes de ellas. Siempre se hacen entre 6, 8, 10 de la noche. No hay un horario específico. Ahora mismo estoy pues un poco calmado, pero en otras ocasiones estoy de viaje, haciendo conferencias y todo tipo de negocios y esto pues hace que las salgan en cualquier momento, así que deben estar atentos. Hoy voy a hablarte sobre un libro fundamental, uno de mis libros favoritos, te lo puedo decir. Es un libro que trato de leer al menos cada 3 meses, nuevamente. Es un libro pequeño. Estoy empezando con libros pequeños para facilitar el proceso de lectura. No te comas el marshmallow todavía. ¿Puedes verlo? No te comas el marshmallow todavía de un autor extremadamente popular. Es un autor brasileño, Joaquín de Posada. Extremadamente popular en años anteriores. Todavía sigue siendo muy popular. Se llama No te comas el marshmallow todavía. Y este libro te voy a explicar por qué lo leo al menos una vez cada 3 meses. Algunas de las cosas que hay en este pequeño folletito, que según muchos gira alrededor de una historia simple, tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento y tantos secretos para alcanzar el éxito, que de verdad es valiosísimo. Sin importar lo pequeño del libro, puedes encontrar gran información. De hecho, hay libros... Hola, Otoniel, ¿cómo estás? De hecho, hay libros, chicos y chicas, que son así de gruesos. He visto libros así de este tamaño, que tienen 800, 900 páginas y no dicen absolutamente nada. Muchos de esos libros los encontramos en universidades o cosas así. Pero este libro, no te comas el marshmallow todavía, todavía, de Joaquín de Posada, es fenomenal. Tiene, déjame ver, tiene 100 páginas, 100 páginas exactas y es uno de mis libros favoritos que leo aproximadamente cada trimestre. ¿Por qué? Porque habla de cosas fundamentales y ahora te voy a hablar un poco al respecto de ello. Básicamente, la premisa fundamental de este libro, No te comas el marshmallow todavía, gira alrededor de saber utilizar tus recursos y herramientas de la manera correcta. Hola, hola, Brian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De la manera correcta, ¿sí? Utilizar esos recursos para alcanzar resultados. Todos tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos, no nacimos con las mismas oportunidades, pero tenemos la misma cantidad de energía física, la misma, el mismo potencial para hablar con todas las personas, pero dependiendo de cómo utilicemos esos recursos, así van a ser los resultados que vamos a obtener en nuestras vidas. Entonces, es tan fundamental darse cuenta. Hoy hice una transmisión en vivo para un grupo privado que tengo, en donde les dije eso, si tú caminas hacia el éxito y das un paso por día, vas a alcanzar en un año 10 pasos, 100 pasos, 1000 pasos o 10.000 pasos más allá que lo que otras personas que están caminando en la dirección del fracaso pueden lograr. Entonces, si tú sabes hacia dónde caminar y sigues caminando sin detenerte, logras mejores resultados que el resto. Este libro, entonces, no te comas el marshmallow todavía, dice porque unos lo logran y otros no lo logran en la vida. Porque hay unas personas que tienen éxito y otras fracasan, lo cual es fundamental, lo cual todos queremos saber, cómo tener éxito en la vida, cómo lograr esos resultados que estamos buscando. De eso habla este libro. Y de hecho, dice por qué 90% de las personas llega a los 65 años sin tener absolutamente nada. No sé qué edad tienes, pero es probable que si no eres de ese 10%, vas a terminar con absolutamente nada a los 65 años. Si no sabes utilizar bien tu dinámica mental, la manera de pensar para poder alcanzar las cosas en tu vida, para poder ser una persona pulcra y disciplinada con las áreas de tu vida. Hemos escuchado bajo mentalidades facilistas, bajo mentalidades a veces espiritistas esotéricas que nos dicen, es que hay que disfrutar la vida también, es que es importante no sólo estar enfocado en conseguir resultados o no sólo estar enfocado en mejorar todo el tiempo. Pues déjame decirte que si no mejoras, si no avanzas, si no estás creciendo, estás muriendo porque el resto del mundo sí está creciendo. Es por eso tan importante que sí, sí todo el tiempo tienes que estar avanzando, sí, sí todo el tiempo tienes que estar creciendo. Si no estás creciendo, el mundo te está aventajando. Es cierto que es un mundo unido, que todos deberíamos tomarnos de las manos, por supuesto que sí, pero no es así. Todos estamos conscientes de que no es así. Entonces, si quieres encontrar mejores resultados en tu vida, debes ser competitivo, debes ser disciplinado o disciplinada para alcanzar esto que estás buscando en tu vida. Todo este libro gira alrededor, y es por eso que hay comentarios que dicen que es un libro simple, cuando no lo es en ningún sentido. Todo este libro gira alrededor de un estudio que hizo un psicólogo hace unos años 70, creo, Walter Mischel. Walter Mischel hizo un estudio al respecto de unos niños. Seguramente lo has visto en un programa de televisión, de Discovery, o no sé cómo se llaman esos programas, donde la gente cree que obtiene conocimientos, que obtiene inteligencia y distinciones intelectuales, cuando pues no son en gran medida así. Pero en un programa como este, vemos un estudio donde se ven unos niños y dice que estos niños ponen a dos grupos y les dicen a los niños que les van a dar un marshmallow, una de las comidas favoritas de los niños, estos dulces, así, seguramente todos saben lo que es un marshmallow. Y se los dan a todos, ¿no? A todos los niños y les dicen, hey, si les damos, les vamos a dar 15 minutos, les vamos a dejar un marshmallow a cada uno de ustedes y quien no lo coma, quien no se lo coma, va a recibir dos, otro marshmallow dentro de 15 minutos. Y si te lo comes, pues bueno, ya lo disfrutaste, te quedas con él. Resulta que a todos los pusieron en cápsulas separadas para que no pudieran comunicarse entre ellos y todos se comieron el marshmallow. Creo que uno, dos, un pequeño porcentaje no se comió el marshmallow. Independientemente de esos resultados, lo que sí fue más interesante fue darse cuenta tiempo después cuando estos niños, las personas que no se habían comido los marshmallows, a los años después analizaron sus resultados y se dieron cuenta, ¿qué crees? Que las personas que no sabían, los niños que no se habían comido los marshmallows, eran mejores en sus estudios, tenían más dinero al final de su vida, habían logrado más éxito, eran personas que sabían manejar el estrés y no tenían problemas emocionales al respecto de sus cosas, o al menos en mucha menor medida. ¿Por qué? Eso es lo que revela el estudio. Y bueno, ahora hay otros supuestos estudios que dicen, no, porque mira, al final de la vida, haciendo el análisis completo, el mensaje fundamental, eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Qué pasó con los niños del marshmallows? A mí no me importa qué pasó con los niños del marshmallows, sí me importa lo que puedo aplicar en mi vida y lo que tú puedes implementar en tu vida. El mensaje es, si tú sabes disciplinarte para actuar cuando debes actuar y descansar cuando debes descansar, entonces vas a encontrar los mejores resultados en tu vida, entonces vas a poder tener una ventaja competitiva sobre el resto. Si mientras el resto de personas está descansando, está durmiendo, tú vas hacia adelante, vas avanzando, sigues caminando, ¿qué pasa? Que dentro de cinco meses, dentro de diez meses, dentro de un año, dentro de cinco años, vas a ver una diferencia enorme en los resultados que estás obteniendo en tu vida. Esa es la metáfora del marshmallow, la parábola del marshmallow, y el libro sigue hablando sobre un ejemplo, una historia de Juan Paciente, le llama Juan Paciente al personaje, y Arturo. Arturo es el que conduce la limusina de Juan Paciente. Juan Paciente es un empresario exitoso y le cuenta cómo es, a través de muchas historias, cómo es que disciplinarse, saber esperar mientras trabajas, es extremadamente efectivo para alcanzar el éxito. Y da muchos ejemplos, aquí tengo algunos de ellos, las compras cuando eras joven, le pregunta Arturo, ¿qué compraste cuando eras joven? No, pues un Corvette para poder impresionar a las chicas. Aunque sé que me salió barato y me quedé sin dinero, pero compré el Corvette. Después, pues compraba ropa de marca porque esto me servía para sentirme bien, para sentirme seguro, también de vez en cuando iba al cine, y empiezo a hacerle una lista larga de actividades que hacía cuando era joven, que disminuían su potencial, disminuían el potencial de crecimiento, de avance hacia allá, llamémosle los malos hábitos para alcanzar el éxito, así de sencillo. Eran sus bloqueos, ese tipo de, lo voy a llamar de una manera un poquito técnica, de placeres facilistas. Los placeres facilistas y hedonistas son lo peor que puedes hacer si quieres alcanzar el éxito, así de sencillo. Son lo peor que puedes hacer si quieres conseguir los resultados que estás buscando. Entonces, eliminar esos placeres facilistas es no comerse el marshmallow. Estamos hablando de este libro, no te comas el marshmallow. ¿Sabes cómo no te lo comes? Eliminando los placeres facilistas y hedonistas, porque eso te permite, entonces, ser una persona disciplinada que consigue lo que quiere de su vida. Así de sencillo. Por ejemplo, otro de los muchos ejemplos que le ponen es ahorrar 100 mil dólares. Si tú quieres 100 mil dólares ahora, no, un millón de dólares más bien. Imagínate que te ponen dos escenarios. El primero, te regalo un millón de dólares hoy, o te pongo un dólar multiplicado por dos durante los próximos 30 días y te los entrego hasta dentro de 30 días. ¿Cuál de los dos prefieres? Y este chico Arturo dice, no, prefiero un millón de dólares ahora, obviamente, que un mísero dólar multiplicado durante 30 días. Y entonces dice, no, si tú tomaras el dólar y lo multiplicas durante 30 días ganarías 500 millones de dólares, pero tendrías que esperar, esperar. Esa es la diferencia fundamental. En uno tendrías que esperar y en el otro es ya. Placeres facilistas versus la disciplina del éxito. Aprender a desarrollar la disciplina del éxito es lo fundamental en esto, ¿sí? Porque mientras otras personas se enfocan en, ay, ¿qué puedo tener ahora? ¿Cómo puedo ser feliz ahora? ¿Cómo puedo comer más ahora? ¿Cómo puedo disfrutar más ahora? ¿Cómo puedo tener más placeres hoy? Hay otras personas que nos enfocamos precisamente en cómo puedo construir lo que he querido construir todo el tiempo. Y aquí hay una frase que me encanta. La gente de éxito está dispuesta a hacer lo que los fracasados no están dispuestos a hacer. Esa es la principal diferencia de este libro y esta es la principal diferencia entre las personas que me dicen todo el tiempo, hey, ¿cómo haces para alcanzar las cosas? Así de sencillo. La gente de éxito está dispuesta a hacer lo que los fracasados no están dispuestos a hacer. Eso marca toda la diferencia en el camino. Los que no quieran... Tú duermes dos horas más, yo trabajo dos horas más. Tú comes un poco más, digamos, 500 gramos más, yo como 500 gramos menos. Yo levanto 5 libras más de peso de ejercicios y tú levantas 5 libras menos de peso. Por lo tanto, al final, eso multiplicado por 10 mil días, por mil días, por 30 días siquiera, marca una diferencia fenomenal, una diferencia extraordinaria en los resultados que se producen en la vida. Porque ese crecimiento es exponencial. Si yo hago 5 minutos más de ejercicio cardiovascular, de correr sobre la caminadora, día a día, a día, a día, a día, 5 minutos más día, 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 en un mes ya he corrido aproximadamente 300, no sé, sí, 600 kilómetros más, algo así. Entonces, imagínate qué tremenda situación. Que tú, haciendo un poco más que el resto cada día, y obviamente esto se multiplica mucho más, y en vez de hacer 5 minutos más, es 10 minutos más, 15 minutos más, 30 minutos más de esfuerzo cada día, logras mejores resultados. No te comas el marshmallows, no te vayas por los placeres facilistas. Este video, estoy seguro que es el menos popular de todos, chicos. Cuando te diga, hey, tú sí lo puedes lograr, tú sí vas, adelante, eso va a ser mucho más fácil para ustedes. Eso va a ser mucho más fácil para ustedes, chicos. Cuando les diga, tú sí lo puedes lograr, va a ser fácil para ti, eso sí es posible. ¿Por qué? Porque la gente quiere los placeres facilistas. El secreto es no enfocarse en eso. Te voy a mostrar más ejemplos. Larry Bird, Larry Bird, el jugador de, el jugador de básquetbol, él probaba la pista. Mientras él era un jugador famoso, multimillonario, él probaba la pista todos los días para poder conseguir esos resultados que quería. Jorge Posada aprendió a batear con la derecha y con la izquierda, y fue uno de los bateadores zurdos más exitosos de todos los tiempos, siendo él un bateador derecho. Entonces es tremendo lo que puedes lograr haciendo un poquito más todos los días, un poquito más todos los días, y no comiéndote el marshmallows todavía, no cediendo ante los placeres facilistas. Esa es la palabra del día de hoy. No cedas ante los placeres facilistas, porque es el camino más seguro para no alcanzar los resultados que quieres. La pregunta clave de este libro, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy para ser una persona exitosa mañana? Puede ser que no todos estén de acuerdo con eso, pero ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para ser una persona exitosa mañana? ¿Qué estás dispuesto a dejar hoy para ser una persona exitosa mañana? Es lo que finalmente marca toda la diferencia en esto. Hay una frase que me encanta de este libro, y es por eso que me gusta leerlo una vez cada trimestre, al menos no te comes el marshmallows todavía, que dice que en África todos los días despierta una gacela, y en África todos los días despierta un león. Si tú eres gacela, vas a empezar a correr tempranito, porque si no corres no sobrevives, el león te come. Y si tú eres león, vas a empezar a correr tempranito, porque si no corres no vas a poder comer, porque la gacela se va a ir. Entonces no importa si tú eres gacela o eres león, debes amanecer corriendo. Hay personas muy cínicas que me dicen, no soy ni gacela ni león. No importa, estás en un mundo en donde lo que importa es lo que tú haces, lo que tú construyes, lo que tú dices, y la forma en la que logras las cosas. Entonces, si estás dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, vas a sacar una ventaja a través del tiempo. Ya te lo dije una vez más, si tú das dos pasos más que el resto, cada día, en un año, vas a haber dado 600 pasos más que el resto. En 10 años vas a haber dado extremadamente una gran ventaja en comparación de las demás personas. Ese es el éxito. Personas dispuestas a hacer lo que otras no están dispuestas a hacer. Entonces, lo contrario son los placeres facilistas. ¿Dulces hoy? Nada mañana. Ey, me como un dulcecito hoy, mañana no tengo. Ey, me compro algo hoy, mañana no tengo. Ey, hago esto hoy, mañana no voy a tener. Es el secreto de los Estados Unidos para estar quebrado. De hecho, grandes créditos, grandes deudas. Así de sencillo. Conozco miles de personas con grandes deudas. ¿Por qué? Porque han tomado grandes créditos desde antes. Me contó en una ocasión uno de mis mentores. Me decía, ey, tengo un abogado que ya no tiene clientes porque todos están muriendo. ¿Por qué están muriendo? Se están tirando de los edificios en Miami en el año 2008, en el año 2000. ¿Por qué? Porque pidieron préstamos, pidieron casas sin hacer pagos iniciales y se quedaron absolutamente sin nada después. Y, para terminar, esta es otra de las causas por las cuales leo este libro cada tres meses. Uno de mis libros favoritos. No te comas el marshmallow todavía. Aprende a dominar tus placeres facilistas para construir un estilo de vida extraordinario paso por paso. Y termina con una frase de un autor que dice, ¿dónde está tu libertad financiera? Y eso es lo que quiero dejarte para terminar con este video. ¿Dónde está tu libertad financiera? ¿Acaso está en tu cuello? ¿Está en tu estómago? ¿O está en tus pies? ¿A qué me refiero con eso? Comprar cosas en el momento en el que no deben comprarse te lleva a un fracaso financiero y en los demás aspectos de tu vida. No voy a entrar en detalles por qué en los demás aspectos de tu vida, pero simplemente si compras algo que no debes comprar, si vives un estilo de vida que no debes vivir dentro de poco, eso va a afectar también tu salud, eso va a afectar también tus relaciones personales, eso va a afectar incluso tu espiritualidad. Así de sencillo. ¿Por qué? Todas las áreas están interconectadas. Entonces, piensa eso. ¿En dónde está tu libertad financiera hoy? ¿Está en la comida que comes? ¿Sí? ¿Acaso estás comprando comida que no deberías comprar? Tú dices, no, no, es que es mejor comer este tipo de comida más costosa porque yo me lo merezco. Sí, te lo mereces, pero todavía no te lo has ganado. Está mejor comprarme esta camisa porque sí, yo me lo merezco. Sí, pero todavía no te lo has ganado. Está mejor comprarme este collar de diamantes porque yo me lo merezco. Sí, pero todavía no te lo has ganado. Entonces, ¿dónde tienes tu libertad financiera? ¿La tienes en tu auto tal vez? ¿En el auto de lujo que no te has ganado? Ese es el truco. Supera los placeres facilistas y vas a alcanzar grandes resultados en la vida. Te lo digo, este va a ser el video menos popular. Seguramente todos quieren que les diga, hey, consiga las cosas fáciles, pero no es así. Entonces, no te comas el marshmallow todavía. Es el mensaje del día de hoy. Súper bien el Club de la Mente. Cada semana más información, más conocimientos porque los conocimientos nos llevan a acciones y a resultados, a tomar mejores decisiones. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos en un próximo episodio de esto que fue el Club de la Mente. ¡Gracias!